Afuera sigue lloviendo muy fuerte. Por favor, dime la verdad, Fátima. Estamos esperando a que regrese, es la verdad. A ver, espérame, espérame. Es que yo vi cuando la señorita Angelice cayó al río. ¿Y se murió? Vengo a traerte un mensaje de Misael. Yo voy a decir la verdad de Misael. ¿Es tu esposa? Así que esa es tu amante. ¿Qué me vas a explicar, Iker? ¿Qué me estás cambiando por esta zorra? ¿Santiago del Olmo? Ya me van a liberar. ¿Liberar? ¿Liberar? ¿Liberar?